Ramón, todo suyo. Sí, lo habíamos dicho en la previa, este equipo de San Martín que no tenía un punta definido, que podía ser Cuevas, que podía ser Montaño el punta. Y me parece buena estrategia de Franco Navarro. Me parece que el equipo de la San Martín lo termina en este buen triunfo de la San Martín a través de una pelota parada, bien trabajado durante la semana por Franco Navarro, lo termina ganando la banca. Yo creo que lo de Franco Navarro el día fue importantísimo. Se juntaron los que saben, Cuevita, El Pato Quintero, Montaño, buena pareja y esta es una magia del hombre de edad de la ciudad de Tusco, el departamento de la libertad de la Virgen de la Puerta, que la ha frotado y termina siendo un golazo. La verdad que es un golazo. El segundo gol es una obra maestra de Cuevita. Es el segundo gol que lo veo hacer así en este tipo de jugada, encarando y bailando, sentando a los centrales en esta oportunidad de la gente, el Sporting Cristal. Y cuando sale Ere Delgado, termina metiendo con pierna izquierda arriba la salida del arquero el 2 a 0. Y ahí me parece que lo manejó bien. Me parece que la manejó bien. Quizás en los segundos tiempos, el ingreso de Cazulo, que se animó a salir un poco más, este buen volante que tiene la gente del Sporting Cristal, que anda muy bien, que anda muy bien, y termina animándose, animándose. Y sale y se lo lleva un poquito por delante la gente del Sporting hasta que viene esta jugada. En lo anterior, está la expulsión de Cardosa, el central, del León de Guano, una jugada que va fuerte abajo, bien expulsado. Pero en esta me parece que Bacle, me parece que se apresura, porque no lo alcanza a tocar, no lo alcanza a tocar Cazulo. Hasta que viene esta jugada, es una jugada que hay que verla con mucha tranquilidad, porque es una jugada que el León Bustrón queda a mitad camino. Hay un agarrón, quizás, sobre el brazo de Rengifo. Ahí lo vamos a ver justo. Ese es el agarrón, porque ahí te das cuenta que Molina, el hombre que había ingresado en el segundo tiempo, termina agarrando de la mano al charapa de Rengifo. Y después el penal. Bien pateado por este, cambió de dirección, le pegó fuerte al medio, como todo zurdo, que no le alcanza a cruzar, y el descuento para la gente del Sporting. Quedaban 20 minutos, pero me parece que la gente de Franco Navarro, con algunos cambios que hizo, con este Diego Gutiérrez que entró bien, Molina creo que resultó bien, el hombre central que lo puso para cuidar la pelota aérea, creo que al final de los 93 minutos, creo que ganó el equipo que hizo las cosas mejor.